Imaginar que iban a ser grandes actores ya con Oscar en mano y todo. O sea, mira, así facturando arco. ¿Cómo debe de ser? ¿Ve dónde está Paul? Exactamente, nene. Así empezamos los de Cuéntamelo ya y vamos a tener un Oscar próximamente, nene. Dios te oiga. Porque vamos a hacer nuestra película. Un Emmy también. Es el Oscar de... No, ya sé, pero vamos a hacer una película. Ah, ¿sabes qué? De Cuéntamelo mañana. Sí, voy a hablarme a Paquito. Fue un semillero de muchos artistas, así que les vamos a presentar qué ha pasado precisamente con este elenco 12 años después. Yo por si acaso doy dos pasitos atrás cuando veo un gato. Bien, cada quien, cada quien. Hay millones de gatos que se encuentra uno en la calle. Bueno, y eso también. Ay, se trata de la realeza, ¿no? Pues el Paul, el Paul. Oigan, es momento de hablar. Nos vamos con la diversión que tiene cara de Cuéntamelo ya. ¡Al fin! Bienvenidos una vez más. Qué emoción estaba aquí. Qué papo me veo hoy. Muchas gracias. Por favor, no nada más los atletas son los que tienen este tipo de accidentes. El entrenador también está en riesgo. Y vean este que pagó las consecuencias por no agarrar bien. Pues a su gimnasta, vean. Uy, anda, le dio la punta. Ahí lo tienen. Imagina que va a dejarla a la niña y que la regresa a golpear. Oye, y se cae de la barra de equilibrio. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Casi se da... Ahí. ¿Ahí? 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hasta un split hizo, ¿no? Que haya... ¿A ti nunca te hayas pegado ahí? Sí, muchas veces. Luego, cuando uno no se pega ahí, pero de pronto está ahí haciendo la gimnasia y se deja caer uno, pues como... Por supuesto, las redes sociales de Cuéntamelo Ya. Y fíjense que hace unos días nos quedamos con el Ojo Cuadrado viendo, ¿se acuerdan? Lo que lograban grandes gimnastas en competencia, ¿no? Sí. Lo que pasó en Lima, pero hoy nosotros les vamos a mostrar el lado contrario, lo que no se ve, las caídas y los bochornosos momentos de los peores gimnastas o los peores errores. Aquí hay una pequeñita que intenta brincar, lleva buena técnica, pero no... Oigan, esto es una esquelatina de miniatura, digamos, pero acá loco que todo lo divertido es colocarle parte de la misma fruta con la que están elaboradas, ¿eh? Lo va a convertir en su segunda piel y se lo decimos con toda seguridad, porque no importa la forma de su busto, no importa la talla, es para todo tipo de cuerpos. Y aquí en vivo se los vamos a comprobar. Vamos a ver esta foto de Diana. Quiero que vean, a ver, se le marcaba el busto, ahí lo estamos viendo claramente.